Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Autofagia, el arte de comerte por dentro. La autofagia es un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el exceso de orgánulos o aquellos deteriorados, o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana y liberados dentro del lisosoma, vacuola para su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes. Este proceso juega un papel esencial en la adaptación al ayuno y a las condiciones ambientales cambiantes, a la remodelación celular durante el desarrollo y acumulación de orgánulos alterados y pergeneradores de especies reactivas de oxígeno en las células en envejecimiento. Durante la autofagia se forman, como se ha dicho, vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas que capturan material citoplasmático y lo transportan hasta los compartimentos acíbricos, vacuola en el caso de levaduras o lisosomas en el caso de células animales, donde son degradados por enzimas hidrolíticas. Una vez que los autofagosomas se han fusionado con los lisosomas, las vesículas resultantes, ya de membrana simple, pasan a denominarse autolisosomas. En mamíferos, la autofagia es un evento constitutivo que regula crecimiento celular, desarrollo y homeostasis. Mientras que en levaduras, la autofagia es inducida bajo condiciones de estrés celular, tales como falta de nutrientes, incremento de temperatura o estrés oxidativo. Los estudios más recientes apuntan que la autofagia, además de constituir un proceso reparativo, está implicado en fenómenos de muerte celular. Estos fenómenos han sido denominados procesos de muerte tipo segundo. La autofagia se ha relacionado con proliferación, diferenciación, respuesta inmune contra patógenos, cáncer, apoptosis y recientemente se ha propuesto como una herramienta que permite a la célula obtener energía, ácidos grasos y aminoácidos permitiendo su supervivencia en condiciones adversas. Un mecanismo de autofagia deficiente es también causante de distintas enfermedades neurodegenerativas. Por eso, no se debe de abusar, de este proceso renovador. Para hacer una autofagia correcta, debemos hacer ayunos de 15 horas, por la razón que la autofagia inicia a partir de las 12 horas de ayuno, y luego se le da 3 horas de proceso curativo. Si logras esta ayuna por 3 semanas, verás un cambio en tu bienestar físico. Y de ahí en adelante te sentirás lleno de energía y tendrás miles de células nuevas en todo tu organismo, las cuales pueden curar cualquier enfermedad que tengas. En conclusión, la autofagia no es más que una purificación y limpieza de todo tu organismo. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.